El día de hoy recibimos a la Registraduría Nacional de Estado Civil a todos los partidos políticos. Fue una reunión amena en la cual se buscó consensuar con los partidos políticos en torno a sus interpretaciones del proyecto de Ley 111 radicado en el Congreso de la República. Lo que se busca específicamente es lograr mejorar el texto. Estamos haciendo un trabajo en torno a generar mesas técnicas, vamos a seguir trabajando con mesas técnicas donde se van a convocar a los partidos políticos, a la sociedad civil y a los múltiples actores que hacen parte del proceso electoral con un único proceso, mejorar nuestra reforma electoral. Por supuesto que es importantísimo que la Registraduría Nacional del Estado Civil convoque a los partidos políticos a efectos de socializar lo que ellos han desarrollado. Una reunión que en mi criterio se hizo de una manera muy juiciosa, muy respetuosa y en el cual se quedó con el compromiso de allegar unos documentos que recogieran los acuerdos a los que se han llegado en esta reunión.